Música William Salvatierra, director de la Unidad de Educación, Deporte, Cultura y Turismo manifestó que esta gestión educativa se la va a encarar de forma responsable ya que la educación tiene muchas necesidades trabajaremos juntos con los padres de familias buscando dar solución a las prioridades más urgentes que tienen las unidades educativas, dijo Vamos a encarar esta gestión nuevamente con bastante responsabilidad y es un reto muy duro, tú sabes que las necesidades del sector de educación es bastante y ya lo decían acá en el acto los directores, la Junta, mejor dicho los ejecutivos que en realidad se necesita mucho, bueno y los recursos son pocos así que hay que hacer todo lo posible hasta donde nos alcancen ya lo decía el señor alcalde que siempre estaremos apoyando de acuerdo a las posibilidades tanto en infraestructura como bien lo decía que se requiere mucho, bastante y el dinero pues no alcanza pero también ha pedido el señor alcalde a los padres de familia a las juntas escolares que tomen conciencia y trabajemos en conjunto para así llegar a beneficiar más unidades educativas en lo que consta las reparaciones de unidades educativas en el caso de acá de Galilea se van a hacer dos aulas se le va a dotar el material a los padres de familia y ellos se comprometieron a poner la mano de obra como tú ves acá está llegando el material en las próximas horas llega lo que falta y empiezan a trabajar creo que de esa manera coordinada con los padres de familia y los directores vamos a llegar y vamos a mejorar la calidad pues hemos dicho de infraestructura en nuestra unidad educativa que lo requiere mucho Wilman Guardia, agente comunal de la comunidad Galilea expresó sus agradecimientos al alcalde municipal por dotarle del material de construcción nosotros como padres de familias pondremos nuestra contraparte para esta construcción y nuestros hijos pasen clases más cómodos damos gracias al alcalde, al honrado al alcalde por ese desprendimiento que siempre nos ha atendido y digamos de acuerdo a las posibilidades del municipio porque entendemos que no hay mucha plata nos han explicado muy bien ellos y el mismo discurso que él dio hoy día acá en nuestro medio también nos dio a nosotros esa vez cuando fuimos a hablar con él y así que quedamos en acuerdo y la comunidad está poniendo su contraparte el municipio nos está dando el material y nosotros vamos a hacer la mano de obra así que esa es la manera y yo doy gracias al señor porque está iluminando al alcalde y está buscando la manera de cómo solucionar las necesidades de cada colegio porque es grave como explicaba, como declamó la niña hay muchas goteras y eso es verdad pero esperamos y tenemos fe que a fin de año esas necesidades sean paliadas en manera confundada con el municipio de la ciudad de la ciudad